¿Qué rollo papis? ¿Cómo están? Es Deschiven y ya tenemos al fin el DLC de Supremacy. Con este trajo una nueva cinemática, la cinemática inicial que la verdad está muy genial. Con ella nos vamos a entrar de muchas cosas que jamás habíamos pensado en este modo de juego de ExoZombies, pero la verdad es que le da un giro completamente increíble a la historia de ExoZombies. Así que chavos, no les voy a quitar más tiempo, les dejo con el intro. El intro está obviamente en español, latino, para que ustedes puedan escucharlo en su idioma. Mientras que yo les pido, bye. ExoZombies. Trabaja para Sentinel. Creen que son los buenos. ¡Bastardo! ¡Me disparaste a Oz! Esa cosa que llamas Oz es el origen de la infección. Una bala no lo detendrá. ¿De qué demonios hablas? El tipo está muerto. Tú también lo estuviste. Y tú. Y tú. ¿No ven el patrón? ¡No somos zombies! Atrás del camino. A menos de ocho kilómetros. Ah, llegan pronto. ¡Súbanlos! ¡Fiamos en ti! ¡En marcha! Vivos o muertos, éramos las mascotas de Atlas. Lennox sabía que harían cualquier cosa por recuperarnos. Lo que nadie imaginó es que una de las mascotas iba a escapar de su jaula. ¡Vivos o muertos! ¡Avamos! Gracias.